Teen Angel Puedes mirar lo que me pasó La verdad me siento como muerto Deja salir mis penas, déjame pensar Deja pincar mis sueños en la realidad Me haces sospechar, te vi saludar Alguien que yo no conozco Hace fracasar, sueños que al final Se derrumban como el corvo Deja salir mis penas, déjame pensar Deja pintar mis sueños en la realidad Puedes mirarte, vuelvo a llorar No tendencia en mi plenar Muero No quiero pensar, no quiero dudar Que mi sospecha sea concierta Puedes mirar lo que me pasó La verdad me siento como muerto No quiero pensar, no quiero dudar Que mi sospecha sea concierta Que mi sospecha sea concierta La verdad me siento como muerto Que mi sospecha sea concierta Te vi saludar Alguien que yo no conozco Puedes mirar, lo que me mando, la verdad me siento como muerto No quiero pensar, no quiero dudar, en mi sombra me hace aconsejar Me hace sospechar, debí saludar, a alguien que yo no conozco Puedes mirar, lo que me paso, la verdad me siento como muerto Puedes mirar, lo que me paso, la verdad me siento como muerto